Hola hermosa familia, yo feliz de recibirte en este hermoso set, que el productor y su equipo de trabajo estuvieron acomodando, pintando, arreglando. Claro, me pedían opinión, pero los que lo hicieron fueron ellos. Son gente muy creativa, son gente que tienen ganas de ser diferentes. Por eso yo te digo, en este año que comienza, yo en alguno de los videos anteriores te dije que íbamos a empezar a escribir en un hermoso libro, en un libro que tuviera sus hojitas blancas y que cada palabra que vayamos poniendo va a ser escrita con letras de oro. Por eso yo te hago esta reflexión. Hay dos palabras muy bonitas pero muy difíciles, el sí y el no. ¿Cuántas veces has dicho sí? ¿Y cuántas tantisísimas has dicho no? Acuérdate, el no a veces te enferma, el sí te alivia el alma. Ese corazón que a veces está triste, está pensando en cosas que ya pasaron, que no tiene caso que las debas de tener tú. Mejor, ¿sabes qué? Vente a mi casa, a la casa de Rosina, a aprender cosas nuevas. Y alguien me preguntaba, vamos a hacer este modelo de vestido con patrones, guiándonos, como siempre, por tu hermosa playera. Pero yo te voy a enseñar a hacer un vestido de dos colores. Sí, lo vamos a hacer blanco y negro, muy coqueto, pero muy hermoso. Y vas a aprender a manejar los patrones, a hacer la adaptación, a hacer la transformación. Y te va a quedar bellísimo. Así es que nos vamos a los materiales. Para hacer este vestido bellísimo, bicolor, de dos colores. Yo en este caso utilizo el blanco y el negro, para que se note bien la diferencia, y el corte, y la costura. Talla mediana, metro y medio de tela blanca, metro y medio de tela negra. Una playera que te quede lo mejor que sea, porque no va tan entallado, va al cuerpo, pero queda bonito. Tu cinta de medir, tus tijeras, tu greda, alfileres, un plumón. Y necesitamos dos hojas de papel para hacer los moldes. Por ahí, por tu casa, en el lugar donde vivas, busca este tipo de papel que es especial para hacer moldes. Un cierre de 40 centímetros. Porque lo vamos a poner cierre. Acuérdate, en la casa de Rosina ya está el tutorial de cómo poner cierre. Ahorita sí, te voy a tomar la calificación. A ver si es cierto que ya aprendiste a poner un cierre. Porque es la cosa más sencilla del mundo. Una regla y vámonos a la realización. Aquí ya tengo la blusa o la camiseta doblada a la mitad. Tú te fijas muy bien que esté bien dobladita. Y la vas a acomodar al filo del papel manila. Aquí se llama papel manila. No sé en tu lugar de origen cómo se llama. Como es un pliego pequeño y vamos a hacer un vestido, le añadí un poco más de este papel para que nos dé el tamaño exacto. ¿Qué vamos a hacer? Aquí no le podemos poner alfileres. Únicamente lo vamos a empezar a marcar. Porque de este molde vamos a hacer la transformación. Yo te voy a decir cómo. Va a ser rapidísimo. Y nos vamos a marcarla. Marcamos cuello. No te va a quedar así de... Porque las camisetas normalmente son un poquito más escotadas del cuello. Ahorita te voy a enseñar cómo la vas a hacer. Llegamos a la sisa. En la sisa vamos a añadir 3 centímetros. Hasta aquí. Ahorita vas a saber por qué lo vamos a poner. Y así nos vamos hasta terminar cintura. Hay gente que es un poquito más grosecita de la cadera. Aquí le vamos a poner otro más. Otro más. Porque vamos a unir los puntos. Este es un trazo. Este es un molde. Aquí llegamos a cadera. Y en la cadera te tomas la medida de tu cadera. Y la vas a dividir entre 4. Aquí yo me la tomé y aquí está. Aquí está el tamaño de la cadera. Más los 3 centímetros. Ahorita te voy a volver a explicar. Aquí está. Esta es tu cadera. Para las que son muy anchitas de su cadera. Aquí este vestido no va a tener mucha cintura. Pero va a tener lo que le queda de cadera va a ser más flojito. A ver. Vuelvo a repetir. Aquí doblas tu playera y vas marcando con el pincel o con la pluma. Vas marcando hasta la sisa. En la sisa das 3 centímetros y la bajas hasta donde termina tu playera. Aquí como ya está muy cerca de la cadera. Aquí no vamos a tomar cintura. Marcamos cadera. La cuarta parte, lo que tú miras, más 3 centímetros. Aquí lo ponemos, más 3 centímetros. Y ahora sí, le vamos a dar el largo que a ti te guste. Hay gente que le gusta el vestido a la rodilla. Hay gente que le gusta un poquito más abajo. A mí, en lo particular, como soy yo, me gusta el vestido como a la pantorrilla. Porque es un tamaño muy elegante. Pero igual, si a ti te gusta la rodilla, a la rodilla lo hacemos. Y tomamos medida. Fíjate lo que va a hacer Rosina. Va a quitar la playera. La hacemos un ladito y vamos a tomar la medida que yo le quiero dar a mi vestido desde el vértice. Aquí. Este es el vértice. Lo voy a marcar fuerte. Hasta donde quieras que te llegue de largo el vestido. Igual lo puedes hacer hasta el tobillo, hasta la pantorrilla, hasta donde tú quieras. Y aquí le vamos a poner el largo, el largo que tú quieras. Aquí está. Y usamos nuestra regla para sacar los tamaños. Estamos haciendo el delantero. Porque este lleva también la espalda. Aquí está. Si tú lo ves muy cortito, lo puedes hacer un poco más largo. Luego, voy a quitar los alfileres. Lo hacemos un poquito. Yo lo quisiera un poquitito más largo. Le vamos a dar aquí. Porque este es el molde. Este es el trazo. Porque a este trazo vamos a hacerle una transformación. Usamos nuestra regla. Y vamos a unir líneas con la de la cadera. No te va a quedar recto, recto. Te va a quedar con una caída bonita. Aquí está. Este es un trazo para un vestido hermoso bicolete. Pero ahora nos falta hacer la transformación del cuello. ¿Qué vamos a hacer con el cuello? Con nuestra cinta. Vamos a subir el escote. Cinco centímetros. Y vamos a unir con el hombro. Cinco centímetros. Cinco centímetros de donde se marcó la playera. Hacia arriba. Y subimos. Pero nos va a quedar el hombro chiquito. Vamos a hacerle la transformación para una manga tipo kimono, tipo bonito. Y a la manga, al hombro, le vamos a poner igualmente cinco centímetros. Aquí está. Unimos las líneas. Acuérdate. De donde está el hombro hacia abajo. Le aumentamos al molde cinco centímetros. Y después, de la sisa hacia adelante, le ponemos tres centímetros. Es muy sencillo. No te mortifiques. Aquí. Y vamos a unir esta línea a donde marcamos los tres centímetros. Si vas entendiendo, aquí está. Ya va quedando tu molde. Y de aquí, vamos a darle de una vez su línea de costura. ¿Cuánto le vamos a dar de línea de costura? Le vamos a dar dos centímetros. Aquí están los dos centímetros. Aquí otros dos. Aquí los puedes... Dependiendo de cómo te guste a ti. Y vamos a unir esta línea. Y también le vamos a dar de costado los dos centímetros. Aquí. Y vamos a unir con una sola línea. Aquí está dos. Dos. Tú lo vas a adecuar a tu talla. Esta es una talla mediana. Utilizamos nuestra regla y unimos nuestros puntos con la línea de terminación de vestido. Obvio que en la parte de abajo le vamos a poner un centímetro para el dobladillo. Aquí ya tienes hecho tu molde, tu delantero. Aquí le vamos a poner delantero. Para que no te equivoques. Delantero. ¿Qué vamos a hacer con esta? Pues la vamos a cortar. Porque tenemos que hacerlo de la espalda. Aquí ya tenemos el delantero. Lo vamos a pasar en el otro pedazo que nos quedó de papel manila. Pero te voy a enseñar a usar unas reglas especiales que te van a facilitar más. Aquí está. Vamos a marcar lo que es el hombro. Aquí marcamos lo que es la cadera. Y aquí vamos a marcar el ancho de la falda. Fíjate. Muy sencillo. Marcamos el vértice del cuello. Hasta donde va como en el delantero. El término de la manga. En donde termina la ciza. Aquí vamos marcando. Esto, acuérdate, es con líneas pequeñitas. Pero ahora lo vamos a hacer con una regla especial. Que te va a ayudar muchísimo. Aquí está. Dejamos a un lado nuestro molde. Y vamos a utilizar esta regla. Que es muy barata. Y que con esta no te vas a ir chueco. Ni te vas a ir para otro lado. La marcamos. Ella solita te va a dar la curva que necesitas. Aquí está una. Aquí está la de la cadera. Es muy sencillo usar esta regla. Y con nuestra regla L vamos a unir lo del hombro. Si te sobran unos pedacitos, pues ya. Lo haces directamente con tu pluma. Y en la parte de arriba. Vamos a marcar lo del cuello. Ahora, tú acomodas tu regla para que te quede. Este casi no lleva transformación. Porque únicamente tenemos que subir lo del cuello. Porque la parte de atrás de la espalda. Aquí le voy a poner. Tú vas a guardar tus moldes porque los vamos a seguir utilizando. Y en la parte de la falda. La vamos a unir con nuestros puntos. Aquí está. Si tienes que hacer alguna rectificación, es el momento de hacerlo. Aquí está. La dejamos con el tamaño adecuado, el que le habíamos dado, para hacerlo. ¿Cuál modificación le vamos a hacer a este molde? Vamos a subir un poquitito, dos centímetros, de donde empieza el cuello. Aquí. Y utilizamos nuestra regla para que se facilite mucho más. Esta es la línea del delantero. Este es de la espalda. Y únicamente nos queda cortarlo con nuestra tijera. Así es que vamos a cortarlo. Aquí ya está el molde de la espalda. Y aquí está el delantero. ¿Cómo vamos a hacer los dos tonos de blanco y negro? Yo te voy a decir cómo. Así es que ahorita te enseño lo que vas a marcar. Aquí tomamos la medida del hombro. Aquí son 11 centímetros. Del delantero. Tenlo en cuenta. Porque esta medida la vamos a llevar a la parte de abajo del vestido. Únicamente le vamos a aumentar 5 centímetros. Que nos va a dar una medida de 16. 11 del hombro más 5 nos da 16. Y la marcamos aquí. Que te quede bien marcadita. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta línea? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir esta línea junto con la del hombro. Vas a ver qué hermoso vestido te va a quedar. Aquí ya está marcado con las medidas que te di. Para que saques una línea hacia el hombro. Y ahorita lo voy a cortar. La tela blanca la doblé a la mitad. Y sobre ella puse nuestro molde. Es lo que va a ser el combinado de negro con blanco. O blanco con negro. Vamos marcándolo. Aquí. Dejando únicamente un centímetro para costura. En todo el molde. Y lo vamos poniendo. Un centímetro hasta terminar y acortar. Aquí ya está el molde central de tu vestido. Cortado con un centímetro para costura. En cuello y en costado. Aquí ya está el molde de los dos extremos del vestido. Porque en el frente va a llevar blanco. Le damos su costura de un centímetro. La marcamos. Y sobre esa vamos a cortar. Y nos vamos a coserla. Aquí ya acomodé el molde de la espalda de tu vestido. Le dejé un centímetro. Porque acuérdate, vamos a poner cierre para que te quede más bonito. E igual. Le vamos a dar medio centímetro al contorno para la costura. Lo ponemos y nos vamos directamente abajo para cortarlo. Aquí dividiré la espalda a la mitad. Lo único que nos queda aquí es marcar por donde va a ir tu cierre. Y de aquí hacia abajo vamos a coser con una costura recta. Aquí ya está la espalda con el cierre. En el panel de los tutoriales está la forma más sencilla de cómo puedes poner tú los cierres. Así es que aplícate. Y en la parte de enfrente uní los negros de los costados con el blanco que va en la parte de enfrente. Aquí ya corté tres tramos de dos centímetros y medio porque le vamos a poner su bies en el cuello y en las mangas. Y vamos a coser los costados para ya tener listo nuestro vestido. ¿Ya viste? Así quedó de hermoso este vestido. De las creaciones fáciles que hace Rosina. ¿A dónde me vas a invitar? ¿A tomar un cafecito? Claro que voy a ir contigo. También tú te vas a hacer un lindo vestido en los colores que tú quieras. Manita arriba, suscríbete y compártelo para que veas que aquí en la casa de Rosina hacemos magia con la tela, con los vestidos y la costura. Y ahora que estamos estrenando nuevo set, vamos a sacar muchísimas, muchísimas ideas. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!